y voy muy buenas chavales bienvenidos bienvenidos a este directo de forma y ya estamos otra vez de nuevo aquí en tweets dando un poquito forma y con nuestro amigo de blog site sergio grande y de blog saca aquí y chicos ya sabéis de blog tiene también su canal en youtube así que ahora pondré por la caja de por el los comentarios o sea por el chat para que os pase por su canal vale bueno como ya veis nivel 129 es el más pro que tenemos en el equipo el más pro que tenemos en el equipo ya sabéis qué con constancia y con bastante caña al juego mira lo que se consigue en primera temporada que juega ahí lo tenéis como si así se hace lo de avengers el solo lo tiene todo vamos a buscarlo vernos vamos a conseguirlo ver nito vamos a mirar una cosa porque la musiquita ahora empieza el cumpleaños vale que ha publicado el bot solo hostia que guapo en discord hostia eso no me lo imaginaba yo bueno ya ya hace algo nuevo bueno bueno después me dice me dice y eso lo ha hecho todo si es verdad lo he puesto yo pero no sé que no sé qué hace no sé qué hace la verdad bueno chicos que vamos a intentar sacarnos a lo ver no no vamos a intentar sacarnos a lo ver no no de brosac y bueno de brosac lo tiene sergio y yo vale nos falta solo sergio para sacarnos a lo vendo tenemos sacarlo bueno ya estás enterado cómo se consigue el lo ver no origen no no me enteró todavía tío he leído el whatsapp no me ha dado tiempo como ya veis vengo vengo con la camiseta de hulk una camiseta de hulk a ver si podemos vencer a lo vengo y hay que conseguir de los eventos semanales hay que conseguir 60 que 60 de los eventos semanales los de la semana 1 semana 2 semana 3 en total si hay que hacer 60 pero 60 desafíos me dice claro 60 60 desafíos semanales 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 vamos que tiene que pegar todo el día jugando bueno básicamente por lo menos a la isla o a campo chicos a la isla o a campo yo voy a la isla vale yo voy a la isla vale ahí nos armamos bueno vale nos armamos a tope y cogemos el helicóptero y desde el helicóptero vamos buscando a lo vernos rápidamente venga pues entonces vamos a hacerle caso lo que pasa que en la isla no va a haber armas para todos no vamos cogiendo una isla en la siguiente y en lo de evolucionar las armas que está un poquito más apalantar la del puente si si yo sé si para que conseguí también ahí hay una y aquí hay otra así es como conseguimos aquí el loverno para mí vale a ver si podemos oh un arma no es una trampa no tiene nada que ver con el arma bueno si es un arma pero en principio como que es más complicado matar con una trampa ya tengo yo un arma y una caña pesca la caña pesca se considera arma hombre ahí yo como si así dentro de poco voy a tener que echar la caña ya ahora y tengo aquí tengo toma toma y tiene hostia cuidando por ahí un de esto no vale quería coger no que cogió una llama está una de las a ver cómo se ve directo muy pocas varas tenemos ah vale es que no está puesto que es que no está puesto 1800 vale 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 ya está ya estamos ya estamos bueno de blozak a ver si te dejo el flash tío que se me olvida siempre la luz la luz esta que te dije que me sobra que tengo aquí para que te hagan los las figuritas y demás para que le des también si quiere es que es que ya no están atacando y yo sé que no consiguen ningún pues no te preocupes que yo me ha cargado que tenemos que irnos a campo si es que aquí en la isla no hay nada uno solo sí pero los dos cuando somos los cuatro o O sea, somos los tres. ¿Lo veis allí o no? Herido. Ha dejado medio muerto. Esta no se puede extorsionar. ¿Ha dejado medio muerto? Sí. Bueno, medio muerto no. Estoy a la mitad. Otro. Vale, voy a extorsionarlo, ¿vale? Otro. Está ahí. Está ahí delante, está ahí delante. ¿Dónde? Por ahí. Vale, lo veo, lo veo. Lo veo. ¿Tienes Franco? No, no tengo Franco, pero... Puedo darle, puedo darle, puedo darle. Si no tengo Franco, pero puedo darle. Muerto. ¿Vale? Listo. Ah, me ha dado. A mí. Está ahí. Vale, voy por ti, Sergio. Porque yo estoy ya sin vida. Claro, te voy a quitarme ese momento que tengo que... ¿Vale? Claro. Estoy ya sin vida. Me no he movido a la isla. En la isla no hay nada, tío. En la isla no podemos controlar. Yo tengo gote aquí, yo tengo gote aquí ahí. Tenés cuidado que está en la parte de la derecha. Ha visto, me ha dado. Es que en la isla no podemos ir. En la isla tú solo en solitario, sí, pero los cuatro, cuanto posible. Nos tenemos que meter... Nos tenemos que meter en campo. De campo nos vamos a la isla y cogemos. Para poder coger armas. Yo me he cargado tres, pero no he podido más. Mira, estoy aquí al ladito de la tarjetita. Mira, ahí. Me da tiempo a coger la tarjeta, ¿verdad? No, sí, sí. Me da tiempo. Si quieres la cojo yo y te vas tú a curarlo. Yo cojo la tarjeta. Venga, vete, sal corriendo. Voy, cojo yo el botiquín. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Vamos a darle vida a Sergio. Te voy a coger el fusil, ¿vale, Sergio? Ya te tengo el fusil de asalto, ¿vale? Vale, vale. Que estaba escuchando el audio y te estaba escuchando a ti. Claro, poner el audio para el audio del WhatsApp. Esta la había dado voz al directo, ¿no? Y ellos decían, hey, yo estoy escuchando móvil. ¿Qué pasa aquí? Era móvil. Y con el directo, por el móvil. Aquí te tengo, aquí te tengo, ¿vale? Aquí te tengo un fusil de asalto. A ver si yo te tengo un fusil de asalto, ¿vale? ¿Lo veo? No, ande tú y yo, ande tú y yo. ¿No te lo he dejado en el suelo? No, está él. Te lo tengo aquí yo para que venga a por él, si quieres. Vale. Claro que yo te... Voy, voy para allá, voy para allá. Ya viste. Mira, aquí arriba que te lo voy a caer para abajo, ¿vale? Hay dos, ya tengo hasta dos, si quieres. No, con uno vale. Entre no... Y el helicóptero lo tenemos aquí de Blossack. Voy para allá ya. Al final no cojo materia, tío. La tormenta viene, ¿eh? Ojo. Yo cojo helicóptero, vamos. Tú tienes activada la función para zordos. ¿Man? No. Voy para allá. Mira, chicos, estoy aquí, ¿eh? Y no llevamos botiquines, no llevamos botiquines. Voy para allá. Estoy cerca. Vamos. Dentro. ¿A dónde tenemos que ir para buscarlo, vernos? A ver, para tu izquierda. Un poco. Vamos para allá como para... Para la medalla frígida. Buah, la medalla frígida nos ha cerrado la tormenta ya. Mira, mira, ¿lo estáis viendo allí o qué? ¿Estáis viendo ahí, no? Sí. ¿Lo ves? Allá abajo. ¡Ah! No, 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 no. Paso, paso. Voy, voy, voy. Ya han tenido que cargar ya. Me intento alargar. Me intento alargar de aquí. Ahí. Mira dónde hay otro. ¿Lo veis? Mira dónde hay un squad. ¿Veis? Disparadle, vamos. Tenéis que darle fuerte. Mira, 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 mira. Demasiado lento, chavales. Demasiado lento. ¡Pum! Otro. Este es un 40. Yo tengo que buscar balas. Más balas. No me van a disparar. Madre mía, chavales. Madre mía. Oh, ahí hay un botellín. Me quedan en el botellín. La sección esa. Oh, oh, oh. ¡Varo, varo, 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 varo! ¡Que explota! Muerto. ¡Hala! Listo. Lo viene. ¿Hay algún sitio para sacar? Aquí tiene un fusil verde. Sergio, lo acabo de marcar. Lo acabo de marcar, ¿vale? Vale, yo pongo una caña. ¿Qué ha soltado? ¿El francotirador de Blossack? No, 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 no. ¿Es que no tengo balas? Yo tengo 54. ¿54 balas de franco tienes? Sí. Pero ya te he cogido. Yo lo he franco a ti. No, no, si yo la tengo, la tengo. Ah, vale, que era del que he matado. Vale. Sí. Tengo 192 balas del fusil con silencio 2. Que voy a tener que pegarle al lado, ¿no? Pero 192 balas. Además, de verdad. Si no me pongo muy cerca, no me vengo que esto hace poco, pero bueno. Por ahí se escuchan los tiros, tío. Sí. Estoy escuchándolos también. ¿Sabes qué? Te tienes que comer esto, Manu. ¿Qué? Un pez térmico. Porque esa es una de las paces de esta semana. ¿O ya la has hecho? No, no, no la he hecho. Si esta semana no he jugado todavía. Pues la semanal hay que comerte un pez legendario. Ah, vale. Espérate. Hay que comer pescadito, ¿verdad? Eso es bueno. Vale, ya. ¿Te ha contado? 25.000. Sí. Bien. Y ahora tengo que buscar con el pez térmico. Ahora, 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 ahora. Lo veo, lo veo. 105 lo he quitado, ¿eh? Hacérmelo. Buah, chaval, con el pez térmico se ve de puta madre, ¿eh? Mierda, que fallo tiene el pez térmico, colega. El pez térmico tiene un fallaco que te caga de... Wow. ¿Y esto? Porque cuando se pone una... Se pone un afro o algo delante... Espera, hombre. Espera, hombre. Porque saqueé un franco. Querido, ¿eh? Saqueo. No, el enemigo, el amigo de ese no está por ningún lado. Muerto y aparcado. Esa semana hay que cargarse también y conseguir piedra en el castillo aquel. Lo que pasa es que ya no os da tiempo. Vale, ¿tenéis fotos, chicos? Yo tengo una. Una. Yo tengo dos. Toma. Tómate esa, que te he mandado. Vale, y... Uf, chaval. Vale. Y voy a coger esto. Porque voy a ir con las armitas. Vale. Llevo. No te pongas ahí tomante. Lo siento que te pillan. Que cuando, como tenga alguna franco... Te dan... Te lo saqué. Necesitas balas de franco. Tengo aquí 62. Necesitas balas de franco. Y para el sitio, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale. Porque de franco solo tengo una. La que está colocada y ya está. Vale. Espérate, que te voy a dar. Vente para acá. Vente aquí a la casita. Vale. Vente aquí dentro. Toma. Guay, gracias. Te partí. Vale. Lo guapo de Lobezno es que tienes dos picos, tío. Con Lobezno. Tienes los picos de las garras o el que tú le coloques. Ajá. Mola, mola. Te puedes poner las garras o el que tú le hayas colocado como pico. Bueno, bueno, bueno. Llegué a tiempo. Sí, llegaste a tiempo, Árvarez. Llegaste a tiempo. O sea, que tú eres el que entra ahora, ¿vale? Para nosotros. Nos falta uno para squad. Llegaste a tiempo, tío. Ha llegado el abogado. Abogado. Vale. Abogado. Venga, chavales, vamos. Llevo cinco, ¿eh? Llevo cinco. ¡Cinco muertes! Yo llevo dos. Bueno, colega. Yo una nada más. Miquemblee, ¿estás ahí? Miquemblee, ¿estás ahí? Bueno, a ver... Aprovechad, aprovechad. A los que os parte vida. Los repollos. ¡Oh! Va, Sergio. Yo voy pegando... ¡Uh! Alguien ha puesto un regalito, ¿eh? Yo, yo, yo. ¡Hidratación! ¡Uh, hidratación! ¡Uh, qué rico! He sido yo, he sido yo. Regalito, hidratación. Si veis alguno por ahí, avisad, ¿eh? ¿En serio, Sergio? ¿No coges eso? Pa' mí. Una francotiradora lila. Sí, pero yo es que tengo una... Una dorada. Por eso no lo cojo. Ah, vale. Ok, aquí están, ¿eh? Lechuga. A lechuga. Come lechuga. Hay una escuadra aquí. Vale. ¿A dónde? Eh, espera. ¡Dicinco! Están escondidos. Tío, yo me voy a cogerle más altura, tío. Me voy a venir aquí. Oh, wow, 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 wow. ¿Te han dado o que sí? Sí. ¿Te han dado o lo habéis dado o qué? Eh, 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 quieto, 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 quieto. Me están quitando todos los cuidón de vaga, ¿no? Ahora voy a jugar, chavales. Oh, 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 oh. Vamos. Vamos. ¿Ya están los dos? Sí, ¿no? Cuidado que tenemos uno allí, ¿eh? Tenemos uno ahí. Ahí. Vale, vamos. 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 Uh, me tiró Está arriba, Berto 12 Vale Guau, chaval Vale, estamos sin escudo, estamos sin nada Joder, joder Tiene las garras de lobes, no es mi impresión Uh, casi, chavales, casi Yo voy aquí Sergio, cuidado, eh, que viene para abajo Uf Uf Hostia, chaval Sergio, detrás tú ya Sergio, que me muero Métete por aquí, métete por aquí, Sergio, Sergio De blosa, aquí ¿Dónde? Aquí abajo, aquí, aquí, ven, 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 ven Vente, vente, vente Uf, te he cogido a tiempo, eh Al gusto Te voy a dejar botiquín, eh Vale Tengo también repollo Me los voy a comer corriendo A ver si me sirve Ahí tiene, ¿vale? Vale Sergio, ¿lo has visto por ahí o qué? No Escuché el coso, pero no lo he visto Creo que estaba mirando por fuera Vale Vamos a intentar ir a por el tío Me faltan bombas ¿Lo veis? ¿Cómo me faltan bombas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, herido! ¡Cabales, herido! ¡Oh! ¿Quién me ha disparado? No, 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 era yo Era yo ¡Muerto! ¡Ah, me ha pillado desde arriba! Desde arriba de blosa ¡Madre mía! Ahí están, las construcciones A las construcciones ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Urame, cabrón! ¡Mira, y te construye delante! ¡Ah, mamón! No te construyas delante, cabrón Las garras del overno Porque la queréis coger Cógela, cógela tú, eh Cógela, cógela tú ¡Fuera! ¿Te has cargado o qué? ¡Hombre, arriba! Vale Cógela tú Cógela tú De blosa Otro, 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 otro Arriba, otra arriba Vente aquí, vente aquí dentro Si quieres Vente aquí dentro Están ahí arriba, ¿eh? Ahí arriba, ¿no? Se pueden pillar con la Franco Sí, ¿no? Sí Yo creo que hay dos Tenle cuidado ¿Con poderes o qué? Sin poderes No lo veo, tío ¿Dónde estás? ¡No, no, no, no! ¡Me los acabo de cargar, chaval! Victoria Maestra la primera, chavales Victoria Maestra la primera, colega Victoria Maestra la primera ¡Qué buena! Victoria Maestra la primera, chavales Victoria Maestra la primera ¡Ya!